Gracias por venir, esta es tu casa. Hola, muchas gracias por invitarme. Vamos a platicar de teatro, vamos a platicar de Colombia, vamos a platicar de México. Cuéntanos, por favor. Bueno, pues hoy estoy aquí para invitarlos a una obra de danza-teatro. Se llama Malevolance, Diferentes formas de salvarse a sí mismo. ¡Qué buen título! Hoy más que nunca. ¿Por qué Colombia? ¿Por qué México? ¿De qué va? Las mujeres se asoman por ahí. La pieza va sobre la resistencia de las mujeres en el desplazamiento forzado interno en Colombia y en México. Me interesaba mucho rescatar lo que están haciendo las comunidades, sobre todo las mujeres, para resistir en conflictos armados, en el desplazamiento como tal. Y para ello hicimos una investigación en Colombia, yo soy colombiana y aquí en México también. Eres bogotana. Soy bogotana. ¿Hay puntos de unión, hay semejanzas entre las mexicanas y las colombianas? Pues finalmente hay una fuerza, una fuerza para construir, reconstruir, más bien, a partir de sufrir hechos violentos. Lo que notábamos más y lo que resalta en la pieza es cómo se resiste a partir de lo que le es propio a una cultura, como el canto, como el baile, la danza, el teatro incluso. Cómo a partir de estas herramientas una comunidad aprende a construir memoria y hacer una resistencia ante este tipo de lamentables hechos. Estamos viendo las imágenes. Yo te quiero preguntar, cuando una cultura como nosotros, que somos tan matriarcales, empieza a sentir la violencia y la migración interna, como Colombia a México, ¿qué le pasa a una sociedad? ¿Qué le ha pasado a una sociedad? ¿Qué se ha quebrado? Se fragmenta, se fragmenta, incluso las comunidades mismas se crea una desconfianza, una desconfianza en sí misma, una desconfianza al otro, una desconfianza a cómo está construida esa cultura. Hay una fragmentación muy fuerte y yo creo que a partir de rescatar como el canto, todas estas acciones que realizan estas mujeres, hay la historia de una mujer que escribe poemas a los muertos que flotan en el río, gente que canta para resistir, para salvarse. Finalmente aquí veíamos a Seferina Banquez, ella es una cantadora desplazada de los Montes de María, en Bolívar, Colombia, y ella lo dice claramente, ella canta para olvidar todo lo que sufrió en la violencia. ¿Nos dices en dónde? ¿Lo podemos ver? Malevolans la estamos presentando en el foro La Gruta del Centro Cultural Helénico, todos los sábados hasta el 25 de noviembre a las 7 de la noche. ¿Y qué respuesta has tenido de la gente, del aparato institucional, digamos de la cultura mexicana y de los espectadores? Pues hasta ahora hemos recibido muy buenos comentarios, hemos estado tres sábados, uno se vio cancelado por el sismo, pero en estos tres sábados hemos recibido muy buenos comentarios y ha asistido bastante gente, incluso el sábado pasado que pensamos que no iban a tener audiencia, pues ahí estuvo la gente. Pues qué bueno que viniste para promocionarla. Sí, muchísimas gracias. Esta es tu casa, Sandra, vuelve cuando quieras. Gracias, muchas gracias. Bueno, vámonos.